Pues, este tema, el tema del James Brown, que me voy a entrevistar. También es un convivio de pau, vais a hacer un funky aquí sobre nuestro escenario. Y ya que estuvo aquí arriba, un provecho para voluntarios a gritar a pasar por las barras. Así que quien nos apoya, prefieren comer. Ah, bueno, y para esta, me voy a cantar hoy. Me tocó, estamos en todo. Así que, vamos a poner James Brown. Ah, fría, como fría. No, 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 si se hace, dale aquí, dale aquí. No, no, si quieres sacar a mano. Ok. Plus, I'm ready to get up under my theme. I wanna get a dream man, you know. Like a sexy machine man. Moving, doing, you know, kind of coming off. Go ahead, one, two, three, four. Oh, si, que dos, porque da hay! This vya! You never thought it would fall! Children they wanted to fight, Sie know that you were alive, you're not doing it really good! You want to look, and be real? Hey! Vinou, you're awesome, you're insane and I'm awesome! Oh, so you're awesome! Dude are awesome, you're awesome! You're gonna even hot. People in heaven's running, you're not too high. No, no, no. Not going junkie. I want to know who you're saying them. Let me use you out for it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!